En este primer semestre del 2022, sembró 2.500 árboles en las zonas urbanas que están ayudando a disminuir los niveles de contaminación en el perímetro urbano, 9.500 árboles en el predio Canoas y 25 jornadas de limpieza y recuperación de las rondas hídricas de los humedales, Tierra Blanca, Neuta, Tibanica, El Charquito, Santa Ana y el Canal Canoas y avanzamos en la limpieza y recuperación de aproximadamente 2.000 metros lineales de los ríos Soacha y Tibanica. Consolidamos 60 unidades productivas para la seguridad alimentaria y adelantamos la intervención de 78 más con el plan de intervención, brindando 310 visitas de asistencia técnica agropecuaria. Hemos entregado 105 incentivos a productores agrícolas y pecuarios, fortaleciendo asociaciones campesinas. 98 resultados de análisis de suelo con fines de mejorar las condiciones de los suelos agrícolas. Adelantamos la conformación de un censo que a la fecha cuenta con 937 establecimientos que han sido identificados como objeto de seguimiento, vigilancia y control ambiental. Asimismo, brindamos 337 atenciones veterinarias a animales vulnerables en condición de calle y continuamos desarrollando jornadas necropolitanas de esterilización en articulación con las entidades de protección y bienestar animal de Bogotá y Cundinamarca, beneficiando a 202 animales. Nuestro compromiso social vinculó a 5.480 habitantes de la ciudad en actividades de educación ambiental y a 1.229 en protección y prevención del maltrato animal. Con su apoyo, Soacha continuará avanzando y generando espacios más seguros y sostenibles. Música 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 Música